Hola amigos y amigas Buenos días Buenos días, buenos días, buenos días ¿Ahorita son las 4 de la mañana? Somos personas madrugadoras Disculpe Que les han llamado hecho Esto no se vale La verdad es la cosa que hemos madrugado A empaquetar Los Los pateques Los pateques Bueno amigos Aquí tenemos a Alon Chepito Alon Quique Alon Quique Un integrante de los viejos De los más viejitos Este ya tiene mentira El integrante que anduvo más antes Y yo soy Ñuera No Ñuera Ya a poco la comenzamos a estrenar Ay no entren Estuve en la película de estreno en 3T Regresación Regresación Otra nueva ayuda Vamos a decir Camasa Cable Galletas ¿Qué va a querer? ¿Qué va a querer? Sal Para servirle Aceite Macarrones Maruchales 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 Tala tierra Mes Papel Papel ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Cubito Cubito Sí Y papel Y papel Sal Ya está Allá están los papeles ¿Ya vieron? Sí Tenemos Ya no me acuerdo ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Para servirle Hay un montón de cosas amigo Aquí hay de todo amigo De todo un poco Aquí estoy yo Para servirle Bueno amigos Entonces esta ayuda amigo Es siempre Siempre De una gran persona Pero gran persona Deberamente La tiene un gran corazón Sota Lleno de amor Y Es la niña Angélica María Muchas gracias ¿Ella es de dónde? Ella bien Nos está visitando ahorita De la calorina del norte Se llama Carolina del norte Desde allá Los visitas la amiga Desde allá Pues ella los manda Para que compremos Estas bendiciones Muchas gracias Muchas gracias Y también amigos Recordando Que también tenemos Otro Un buen corazón Otro varón Que Dios le tocó El corazoncito Para bendecir también Unirse a esta gran bendición Verdad? Para las personas que lo necesitan De veras Muchas gracias Al pastor Pastor Todas Todas También están De Ecuador De Nueva York San Diego San Diego Estados Unidos San Diego Estados Unidos Barra Salada Houston Barra Salada Houston No Que a ti de Estados Unidos San Diego Nueva Jersey Nueva York Un saludo Un saludo a todos Los que los van a ver allí Y un besote Yo se porque Por quien lo digo Van Van No te pasa Bueno pues Entonces Aquí estamos amigos Vamos a comenzar Esto lo estamos haciendo De todo corazón Mira 4 de la mañana Madrugadora Vamos a ver Sí Madrugadora La que está aquí Eso sí Así que amigos Vamos a Vamos a Vamos a Hacer pues A ver como Emparcamos Verdad Ahora Vamos a ver Vamos a ver Una cosa Yo me voy a poner ya Te gustaría abajo yo Para las que estamos Inquiriendo las cosas O como hacemos Que están bien distanciadas Las cosas Ya está ya Primero la misa Mársa Tíralo hacia Mársa Una 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 Te la de Una Te la de Te la de Píramela aquí Yo se la voy a poner Mársa O ahí Echando los ojos Porque las vamos a ordenar Ya un solo Vamos a ordenar Vaya Vamos a hacer esto Miren Esto Va a ir Aquí Luego Va a ir Básame el arroz Miren Pon esto ahí Miren Ahora me paren Aquí estoy, para servirle, usted solo hable. No voy a hacer más del aceite. ¿Cuántas galletas le vamos a poner, dijimos? Me vamos a poner seis. Seis galletas, papá. Seis galletas. Alcánceme el arroz. Alcánceme el frijol. Alcánceme el azúcar. Lo mismo. Ajá, el azúcar. Está muy distanciado, no quiero la ayudada de aquí, pero hasta allá, hasta acá. Bueno, ahorita vamos con el... Alcánceme, alcánceme... Hay maluchanes para aquí, para ustedes. Acepe, azúcar, espaguetis. ¿Qué va a querer? Ah, papel higiénico para sus pompis. ¿Tienes una sal? Vamos. Vaya. No, qué bonita. Hoy. Vamos... ¿Cómo es, Lelli? Bienvenido. ¿Qué va a querer? Bienvenido. ¿Qué va a querer? Que va a llevar. Para eso estoy, para servirle. ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Para eso estoy, para... Para servirle. Vamos a ver los macarrones. Sí. Lleve los... ¿Macarrones? ¿Los rones? Estos son seis y cinco de aquí. ¿Qué hace falta esto? Ah, el café. Por eso se quitan. Vamos a llevar uno. Ayúdenme ustedes a pensar porque ahorita recuerden que... ¿Cuánto dejo? ¿Cuánto dejo? ¿Cuánto dejo blanca dijimos? Dos. 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 ¿Va a ir a la calcita y a la calcita? ¿Cuántas? Vamos a ir a ir haciendo con una de esas. Con uno. No, pero no va a ver nada más como lo era, ¿verdad? Ajá. ¿Cuándo dimos la marca de las calcitas? Dos calcitas. Dos calcitas. Amigos, ¿cuándo les llega la hambresión? En pleno... Alcanza a mí un papel. Alcanza a mí un papel. ¿Para un papel? Ajá, blanca. ¿Para popi? Ajá, sí. Ya estamos y ahorita llevamos las calcitas. ¿Y esto? Me falta el consomés. Sí. ¿Quién al consomés? Un cubito. Un cubito. Un cubito. Un cubito. ¿Qué? Si ya no todos se consumen, vamos a dejar un cubito. Sí. ¿Para ir al aceite? El aceite no se le ha hecho... ¡Hombre! Nos ha molestado, doña! ¿Qué llegó la hambresión, vos? Un pedacito de narco. Un pedacito. Vamos a ver... Amigos, es lo mejor. Ah, esta... ¡Vaya! Un pedacito, ya... ¿Calcitas naturales? ¿Calcitas naturales? Dos vasitos nomás allá estande. ¿Calcitas naturales? Ahí van allá. ¿Ya la metímos? Aquí. Las galletas. ¿Asúcar? ¿Asúcar? El azúcar ya lleva. Sí. Mira, amigo. Cayetas no lleva. ¿Cuántas bolas llevaba? Cayetas. Ah, la galleta no. Cállate, pues no la voy a acordar. ¿Cuántas, cinco son vos? ¿O seis? Seis. Cuántas, cinco o seis más. Ajá. Ajá. Ahí va. Ahora podemos mojarlo. Ahí hay más espacio. Ajá, vallobrita. Vallobrita. ¿Vos quién vas a estar comiendo la clave? Sí, vallobrita. Cinco ombrejo. ¿Vale? Así es, güey. ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? Un amigo acá. ¿Dónde? Así lo mando abajo. Espérate, que tengo que aprender yo. No puede, amigo. Así lo mando abajo. ¡Ahorita está aprendiendo este amigo! Vamos a ver si logra hacer el nudo en el siguiente video. Después la vamos a pinchar. Después la vamos a pinchar con una aguja.